en el vídeo anterior el correspondiente al tema 4 así como los ejercicios que realizamos sobre este tema en el aula aprendimos a hacer levantamientos hacer alzados hacer una posición volumétrica donde a través de figuras geométricas simple aprendimos y vimos cómo componer y cómo encajar una figura una edificación una gran edificación en alzado en el tema 5 vamos a tratar conceptos relacionados con el lenguaje arquitectónico mezclamos ya lo que es expresión gráfica con ese lenguaje ese tipo de lenguaje que nos permite entender mejor sobre un plano sobre una planta y sobre un alzado que es lo que tenemos delante a nivel edificación a nivel arquitectónico en este vídeo de apoyo no vamos a tratar todo el tema completo nos centraremos en una de sus partes ahora nos vamos a centrar en la parte plana vamos a hacer la parte del plano dentro del alzado donde vamos a definir un proceso para realizarlo en este primer recorrido conocemos cómo es el lugar que tenemos que dibujar lo vamos a visitar por fuera si es posible un poco más adelante también lo veremos por dentro nos interesa saber cómo es su volumen si está integrado dentro de otro edificio o si es una figura exenta una vez que lo hayamos rodeado y conocido bien vamos a entrar en su interior vamos a conocer sus diversas estancias 3 9 2 2 2 2 2 2 Cuando ya tenemos esa visión, de observación del exterior y el interior, vamos a componer todo su contorno a través de figuras geométricas básicas. Con esto vamos a lograr conocer los volúmenes y las proporciones con las que vamos a trabajar. Esa forma geométrica básica no contiene ningún tipo de información adicional. Ahora vamos a imaginar que tenemos esta edificación que estamos en estos momentos realizando en planta y vamos a verla desde arriba. Vamos a imaginar que quitamos el techo. Lo que sucede cuando quitamos el techo es que nos encontramos con la parte superior de los tabiques de esa edificación, de los muros y tabiques. En esa separación, en eso que nos encontramos allí no aparecen lo que son los cinteles de las puertas ni tampoco las ventanas. Para poder representar esto correctamente en nuestra planta hemos de bajar ese punto de vista, esa altura de techo, hemos de bajarlo hacia una altura entre 1,50 y 1,70. Esa altura puede variar en función de que haya ventanas a un nivel más alto, con lo cual el corte sería superior. Incluso podemos hacer diversos tipos de dibujos de planta en función de aquellos elementos que tengamos que marcar o marcar los elementos que quedarán por encima con una línea punteada. Una vez que hemos bajado el nivel de ese tabique, de ese muro, vamos a volver a observar el edificio a vista de pájaro. Vamos a colocarnos mentalmente justo encima de él, como si estuviéramos volando. ¿Qué es lo que se ve desde arriba? Desde arriba lo que vemos es lo mismo que conocemos ahora en estas imágenes y es lo que terminaremos primero encajando a través de figuras geométricas básicas, pero esta vez con respecto al interior de esa zona. Esas figuras geométricas las podemos hacer inicialmente a partir de lo que son tridimensionales y van a ser más fáciles para entender o directamente bidimensionales. Una vez tengamos compuesta aquello con un valor de línea fino es cuando vamos a proceder ya a marcar donde están los tabiques, donde están las puertas y las ventanas y todos aquellos elementos que se están aplicando en clase. Los tabiques de piezas y las pájaro de piezas son anteriores, Se te recuerda que estos vídeos son de apoyo a la asignatura, que no son su institución a la misma y más en este tema el cual se desarrolla muchísimo en directo y en clase. Nos vemos en el aula. Recuerda que estos son vídeos de apoyo y nunca de sustitución a tu asistencia a clase.